¡Hola amigos de Pit Stop! ¿Cómo están? Mi nombre es Federico y acá atrás mío tenemos la nueva Mercedes-Benz GLC 300 versión Mile Hybrid, el último lanzamiento de Mercedes-Benz acá en Colombia la veremos prácticamente nueva, si bien es similar a la anterior realmente tiene bastantes pero bastantes cambios así que acompáñenme a conocerla empecemos a hablar por la parte estética, si bien como ya les dije es bien similar a la generación anterior realmente tiene cambios bien interesantes, empezamos porque acá las luces ya no tienen la luz día en forma de C sino es únicamente la tira en la parte alta, acá la parrilla creció en tamaño y tenemos la estrella de Mercedes-Benz al centro y acá si se dan cuenta tenemos unas mini estrellitas también de Mercedes-Benz que nos dan el acabado diamantado de esta parrilla, acá a Colombia llegará con el paquete AMG Line eso quiere decir que tenemos acá estos bumpers mucho más agresivos, estos rines de 20 pulgadas que son la verdad bastante bonitos y mucho mejores que los que habíamos visto en la generación pasada y en general el carro está algo sucio, les pido una disculpa pero es que realmente el clima por estos días ha estado que llueve todos los días literalmente tenemos sensores 360, obviamente los espejos son abatibles eléctricamente y la mayor diferencia en cuanto a lo estético la veremos acá en la parte trasera porque ahora las luces ya no son cuadradas exclusivamente en esta parte sino son en forma de gota que también la veremos en el portón trasero acá tenemos salidas de escape que son totalmente falsas, emblemas GLC 300 y otro detalle es que vemos esta línea negra que nos recorre ambos stops que hubiera sido interesante verla en tecnología LED pero bueno, así está más que suficiente el principal cambio que vemos es en la parte mecánica porque acá si bien tenemos un motor 2.0 litros turbo bastante similar al de la generación pasada en este caso tenemos un acompañamiento mile hybrid, eso quiere decir que las cifras se mantienen 258 caballos de fuerza, 400 newton metro de torque pero tenemos acá un alternador y una pequeña batería de 48 voltios que nos entregan adicionales 23 caballos de fuerza y 200 newton metro de torque cuando el sistema lo requiera, realmente es limitado, si se le puede llamar así, para aceleraciones a fondo y eso también nos da que por ejemplo en ciudades como Bogotá no tengan ningún tipo de restricción al tratarse de un carro híbrido, ciudades ya como Medellín si van a tener ahí el inconveniente de la restricción del pico y placa bueno, acá en el interior de la GLC realmente tenemos cosas muy pero muy interesantes lo primero es que el diseño cambió totalmente respecto a lo que ya conocíamos de la GLC acá está inspirado totalmente en el nuevo clase C, tenemos este volante que tiene la parte baja plana acá tenemos los dos radios en las partes laterales con los botones capacitivos que ya lastimosamente nos acostumbró Mercedes-Benz pero que a la hora del T no son tan útiles como uno quisiera el tablero totalmente digital, una pantalla de 12 pulgadas que es configurable la misma que ya habíamos visto en el clase C, es una pantalla excelente y acá es la primera vez que Mercedes incluye una pantalla en formato vertical para una SUV vendida acá en Colombia como se pueden dar cuenta todas las molduras están acabadas en un plástico que es imitación de la fibra de carbono que la verdad se ve excelente lo primero y lo segundo no se va a ensuciar ni a rayar tan fácilmente como si lo hacía el negro piano acá en esta parte tenemos los botones más usuales o que más usaríamos en la conducción acá tenemos el Dynamic Select con botón a la derecha, botón a la izquierda acá un botón que nos activa las cámaras y el asistente de parqueo el botón del carrito nos da toda la configuración del carro acá vamos a prenderla para que vean acá tenemos toda la configuración del carro control de tracción, poner el carro en modo lavadero poner la caja de cambios en modo manual activar el sistema del control de descenso podemos ver todos los ajustes o incluso tenemos un acceso directo a cambiar el tema del mantenimiento del carril que también primera vez que una SUV de Mercedes lo incluye aquí para Colombia siguiendo a la derecha tenemos acá un sensor de huellas pero no sé si será esta unidad o no sé si será por lo que es la unidad de demo que no tiene activada la función entonces hay un detalle curioso tenemos acá para prender o apagar la pantalla y acá el control de volumen que funciona como si estuviéramos hablando de un panel táctil la pantalla tiene el MBUX 2.0 no tiene navegación eso quiere decir que no todas las funciones van a estar activas pero sí tenemos conexión a Apple CarPlay de manera inalámbrica y también a Android Auto acá tenemos dos portavasos que son regulables en tamaño tenemos el cargador inalámbrico para celulares junto a un puerto USB tipo C y acá en el descansador a sus traseros tenemos también un espacio la verdad bastante útil con otros dos puertos USB tipo C hablando de las sillas estas sillas realmente me han gustado bastante si bien el ajuste es semi eléctrico la longitud todavía es en forma 100% manual tenemos lo primero muy buena sujeción lo segundo esta parte es un material tipo alcántara lo cual dará una mayor sensación de deportividad y las partes laterales dejan de ser en el cuero ártico que no se veía de tan buena calidad estas ya se ven la verdad muy bien no estoy seguro si sea cuero 100% real creería que no pero la calidad sí cambió bastante es el mismo cuero que tenemos acá en el volante pasemos ahora a verla ahí atrás bueno acá atrás lo primero es que la silla del piloto está en mi posición de manejo y la verdad tengo muy buen espacio si me siento totalmente derecho tengo más de dos manos de espacio y para cabeza tengo una mano más que suficiente acá en la puerta vemos el mismo tratamiento que vemos ahí al frente no tenemos disminución en la calidad de materiales y si tenemos aquí también el acompañamiento de la iluminación ambiental un detalle acá pasó un carro y no sé si se dieron cuenta nos hizo una alerta sonora y también acá en la iluminación nos hizo una alerta que quería decir que venía un carro un detalle curioso no pasa como lo vimos por ejemplo en el Audi e-tron que no nos deja abrir la puerta sino acá sí la podemos abrir pero nos muestra la alerta para pues que estemos alerta valga la redundancia en la parte central acá tenemos espacio suficiente para un niño pequeño o un adulto porque bueno el túnel de transmisión acá sí es bastante grande tenemos dos salidas de aire acondicionado y lastimosamente no tenemos ni puertos USB ni salidas de 12 voltios en esta parte lo que sí tenemos detrás es un descansabrazos que está muy bien terminado y acá tenemos dos portavasos que son también regulables están la verdad bastante bien lo ideal obviamente va a ser llevar a cuatro adultos acá en la nueva GLC y de pronto un niño pequeño en la parte central cuanto a seguridad anclajes Isofix, tres reposacabezas y tres cinturones de tres puntos lo de siempre por último vamos a verla en el baúl bueno acá para acceder al baúl tenemos tres opciones la primera es desde dentro la segunda el botón clásico acá o la tercera es desde la llave que a por hecho se las muestro la nueva llave que vemos también en el clase C acá el portón es totalmente eléctrico lo cual está muy bien ahí colgarán un poco el desorden pero pues veníamos en carretera y lo primero es que tenemos un espacio total de hasta 600 litros lo cual está la verdad muy bien creció respecto a la generación pasada acá a la izquierda podemos abatir de forma completa las sillas de adelante un detalle ahí bien interesante tenemos la bandeja cubre objetos tenemos redes al lado izquierdo anclajes acá en la parte izquierda en la parte derecha y una cosa que me gusta bastante es acá el tema del doble fondo porque si nos damos cuenta tenemos la verdad mucho espacio para poder guardar otros objetos tenemos acá un anclaje específico para la bandeja y también tenemos el espacio para el kit de reparación de pinchazos y también para el kit de carretera acá no sé si se los incluyan si la compran pero tenemos acá un tapete de invierno lo cual está la verdad bastante bonito y un detalle acá no tenemos la famosa entrada por la patada en la parte baja hubiera estado interesante porque pues estamos en un carro familiar pero bueno es lo que tenemos vamos ahora sí a manejarla y bueno la verdad no esperaba estar tan contento en la prueba de manejo pero la verdad es que esta GLC tiene un alma un poco más AMG sin necesidad de ser un una 43 que todavía en esta carrocería no existe ni mucho menos una 63 pero si tiene un desempeño donde el que uno dice wow porque no es el desempeño que uno esperaría de un carro así el motor tiene buen torque, tiene buena potencia, lograr adelantamientos en carreteras realmente es bastante sencillo y junto a la caja de cambios tiene un funcionamiento la verdad espectacular es la caja de cambios de 9 velocidades en todos los cambios hay torque y también si queremos podemos ir en autopista a 100 km por hora en no buena velocidad alrededor de las 1000 revoluciones y tener la mayor eficiencia posible y otra de las cosas que me ha gustado bastante es el tema de los modos de manejo porque tenemos 5 en total tenemos el modo Off Road que es nuevo bueno realmente no es tan nuevo porque la anterior generación de GLC lo traía pero era diferente no tenía una visualización específica, tenemos el modo eco, modo tradicional, modo confort, modo sport y también tenemos un modo individual, que un detalle que incluye esta GLC es el tema de tener un escape activo por decirlo así, que funciona mediante los parlantes acá en el interior y realmente el sonido es bastante bonito no es un sonido ensordecedor o un sonido que se note falso, sino es un sonido que iría de acuerdo al tipo de motor que tiene, en este momento y prácticamente en todo el recorrido hemos tenido el modo individual activado con propulsión eco para tener la mayor eficiencia, dirección, sonido y el tema del ESP en modo sport el ESP es el control de estabilidad y así tenemos lo mejor de ambos mundos lo primero es que sillamos la caja en modo manual vamos ahorita a 40 km por hora, metemos segunda y el sonido realmente le hace justicia al carro y sobre todo lo invita a uno a querer llevarlo alto de vueltas y sobre todo tener una conducción un poco más dinámica la caja en el modo manual realmente funciona bastante bien, podemos hacer los cambios casi al instante un dato curioso es que esta caja no nos deja llegar al corte obviamente, ahí hace el cambio así de manera automática pero también en este caso, si vamos ahorita en manual, vamos en cuarta, a 30 km por hora subiendo y a veces el carro mantiene un poco de más esta marcha, de pronto enfocada un poco hacia el confort pero realmente hace que pierda un poco de torque la suspensión es un punto ahí bastante curioso porque habrá gente que la ame y habrá gente que la odie yo estoy ahí un poco en la mitad porque si queremos usar un comportamiento deportivo y si queremos sacar la camioneta a carretera secundaria, hacernos de viaje realmente la vamos a disfrutar bastante porque es una suspensión firme la parte trasera puede llegar a ser algo seca y en policías acostados, en baches, en huecos si la vamos a notar algo dura realmente y sobre todo en Bogotá va a ser un poco incómoda dependiendo de quien la maneje entonces acá no tendremos un punto medio, para los que quieran una suspensión cómoda realmente no va a ser el caso, si se va a sufrir un poco sobre todo en Bogotá y la altura respecto al piso no está mal si bien la AMG Line es un poco más baja, creo que es un centímetro respecto a la GLC normal acá en Colombia no tenemos como compararla, entonces pues si es una altura al piso la verdad bastante interesante el día de ayer nosotros ya la sacamos un poco a trocha, probamos el modo off-road y la verdad la tracción que tiene es bastante buena, en ningún momento nos patinó ni nada, no hizo ningún extraño ni nada realmente la tracción 4MATIC funciona muy bien y si activamos el modo off-road funcionará un poco mejor acá tenemos sensor de punto ciego en los espejos, lo cual está muy bien y un dato interesante es que no solo nos muestra el triángulo en los espejos sino que también nos muestra una alerta en el tablero y también nos emite un pitido que nos dice que algo está pasando solo que este pitido es igual para todas las alertas, para el frenado autónomo en caso de emergencia para el control de punto ciego, por si abrimos la puerta cuando no debemos todas las alertas nos van a sonar igual entonces acá el tema de que sabe realmente qué es lo que está pasando puede ser algo confuso si uno pues realmente no tiene ni idea de qué es lo que está pasando un tema que muy seguramente usted se está preguntando en este momento que está viendo el vídeo es cuánto cuesta a día de hoy precio de lanzamiento y precio prácticamente de febrero del 2023 esta GLC 300 Mile Hybrid tiene un precio de 320 millones de pesos ya decir si es económica, si es cara dependerá de usted, de sus finanzas, de su capacidad económica pero el punto es que los carros están muy costosos, si es cierto y sobre todo que la competencia cada vez se pone un poco más reñida en Audi ya tenemos la Q5, probamos nosotros la versión Sportback hace ya un poco más de un año un carro muy interesante, BMW tiene la X3 versión gasolina, versión híbrida enchufable y versión totalmente eléctrica pero Mercedes no había incursionado en el tema de los Mile Hybrid sino únicamente la generación pasada venía Plug-in Hybrid que en cierto momento de la historia tuvo un precio bastante similar al que tiene ahorita esta si, esta camioneta va a llegar Plug-in Hybrid en un futuro cercano alrededor de dos meses desde que se publicó el vídeo más o menos, abril, mayo, tal vez no sabemos el precio pero si va a llegar esta camioneta está para las personas que quieran un carro a gasolina que tenga algún tipo de hibridación y poder contar con esos beneficios sin necesidad de depender de un enchufe o depender de alguna otra cosa un poco más complicada para algunos ¿vale la pena? la verdad yo les diría que sí omitiendo un poco el precio porque pues ya les dije todo ese tema pero si es un carro la verdad que mejoró mucho es un carro bastante completo y sobre todo es un carro muy divertido y puede llegar a ser eficiente ahorita estamos acá subiendo a Chinauta por eso no hemos hablado de consumo eso se los digo cuando hagamos todo el recorrido y estemos nuevamente en Bogotá pero la verdad tiene cifras bastante interesantes y sobre todo tiene un modo querido del clase CW206 que funciona de maravilla y es un plus bastante interesante hablemos ahora sí ya que estamos en Bogotá de la eficiencia y del consumo de gasolina lo primero, este motor la verdad es eficiente porque tiene un sistema junto al motor eléctrico que es capaz de apagar el motor térmico en ciertos momentos y dejar que el carro siga impulsándose por inercia desconecta el motor, desconecta la caja y simplemente es como si el carro estuviera apagado pero cuando frenamos o cuando el carro ya ve que la bajada es muy pronunciada o que necesita la ayuda del motor térmico lo enciende inmediatamente eso la verdad es muy bueno porque hemos recorrido hasta este momento 420 kilómetros y de esos 46 han sido en este modo con el motor apagado se podría decir que estamos hablando de kilómetros eléctricos pero pues la realidad es que no es así si bien son kilómetros que prácticamente no gastamos una sola gota de combustible es alrededor del 10% con el consumo que tenemos ahorita son de 11 kilómetros por litro son más o menos 40 a 41 kilómetros por galón eso quiere decir que nos ahorramos en todo el recorrido un galón de gasolina está la verdad muy bien ese tema y otra cosa es que realmente este carro puede llegar a ser eficiente nosotros la verdad íbamos en modo individual con el motor en eco sí, pero también estábamos exigiéndole un poco porque realmente el chasis, la suspensión, los frenos dan pie para que uno pueda exigir un poco de más esta GLC realmente me gustó su comportamiento, me gustó su pinta y la parte tecnológica también está ahí muy muy interesante vale la pena o no, eso ya dependerá de usted y bueno, hasta acá llegó el video del día de hoy con la Mercedes-Benz GLC 300 acá estamos en esta arniza que fueron los que nos facilitaron el carro y nada, todos los detalles los van a encontrar como siempre en la descripción junto con el precio y los links a nuestras redes sociales mi nombre es Federico y nos vemos en la próxima bye bye